Hasta el momento vemos que sí, en verdad, le han puesto más empuje, están cumpliendo con los plazos. Más que todo en la calle Chile ya se ve que está hormigonado y el hecho de que las aceras y las cajas queden para posterior quiere decir que sí hay un indicativo de que sí están queriendo cumplir con la obra. Bueno, ellos tenían que haber entregado ya el día ayer la calle Chile terminada. No lo han podido hacer, pero se ve que lo están haciendo. El 15 de octubre tienen que entregar la calle Pedro Igual. Igualmente, el tendido de cables estará para el día 15 de noviembre o 30 de noviembre a más tardar, según lo dijo el ejecutante en la mesa de trabajo que tuvimos en la gobernación. Y es más, el señor Juan Carlos Guerra, ingeniero de fiscalización, él dijo que les iba a ampliar el plazo mediante ellos tengan ya los materiales aquí para el soterramiento de cables. Cosa que no hemos visto y es un poco preocupante. Pero como les decía al comienzo, nosotros estamos haciendo el seguimiento y estaremos a la expectativa de ver qué es lo que pasa. Bueno, la calle 10 de agosto le están dando los últimos terminados, cosa que tampoco no se le ve tan bien. Hay terminados que están bien, hay terminados que están mal. Ustedes pueden ver que los bordillos están desmoronando en ciertas partes, es la calidad de la obra que está dejando mucho que desear. Están cumpliendo con el plazo, pero hay bastantes falencias en esta obra. Informó para Últimas Noticias, Lauro Mesa.